En otras informaciones, en la parroquia San Francisco Javier del Callao se realizará una jornada juvenil donde además de vivir una experiencia religiosa, los jóvenes podrán demostrar su arte y su talento. Veamos. Para responder como un fiel discípulo y misionero de Cristo, es necesario experimentar el amor de Cristo en la próxima jornada juvenil titulada Buscando al Mejor Amigo. El evento es organizado por la parroquia San Francisco Javier del Callao este domingo 26 de agosto. El coordinador del evento, Franklin Reyes, manifestó que los participantes serán sensibilizados a dejar de lado lo material para servir generosamente a la iglesia. Esta jornada tiene como principio y como finalidad que estos muchos jóvenes que se acerquen a Dios tengan la contrapuesta a una sociedad que de repente hoy está fundamentada en el materialismo, que se aleja de Dios cada día o que piensa simplemente que Dios no es necesario en su vida. Esta jornada pretende precisamente mostrar a un Jesús joven, un Jesús alegre y un Jesús cercano que en medio de los problemas juveniles, Él siempre está presente. Además, señaló que nuestro Creador transformará el corazón del joven para que ofrezca generosamente su tiempo al servicio de la iglesia y el Evangelio. Que los jóvenes de una u otra manera puedan entender que sin Dios quizás no somos nada, que podemos estudiar, podemos estar en la universidad, podemos tener un buen trabajo, adquirir muchas cosas materiales, pero a veces lo espiritual como que queda reducido simplemente a hacernos la señal de la cruz o que simplemente Dios allí está cuando de repente lo necesito y no una vida que nos llena de satisfacción porque solamente Dios es plenitud de vida. Para este evento habrá una serie de espacios artísticos y culturales, especialmente enfocados al año de la fe propuesto por el Papa Benedicto XVI. Vive esta experiencia religiosa y anúnciala con el poder del Espíritu Santo a todo aquel que no conoce a Cristo.